Este video que mirarás a continuación es solo humor con consentimiento del personaje ¿Sabes qué? Ya no quiero estar contigo, terminamos ¿Que acaba de terminar conmigo? Sí Piensa bien lo que vas a hacer porque vas a perder un hombre, mira Un hombre papacito, cuerpazo, vean ¡Papá! Piensa bien A mí no me importa el físico, ya no me importa el cuerpo, ¿está bien? Por eso estoy con él Mira a este hombre, mira lo que me estoy comiendo ¿A ese hombre lo estás comiendo? Sí No lo comas mucho porque ya lo vas a acabar No lo comas mucho porque ya lo vas a acabar